Fácil no es, no encuentro una razón, lo intento más Sin meta que lograr, sintiendo voy Y yo quisiera salir y me quiero poder divertir Un sueño que da vueltas, ya lo quiero comprender Tal vez no quiero que termine, porque ya va a suceder, lo sé No me importa nada de lo que digan de mí, lo ves No importa si se ríen y se burlan hoy de mí, lo sé